Es un momento muy emocionante para nosotros, que lo soñamos hace ya dos años atrás. Lo planificamos y la verdad que hoy bien lo concretado, la verdad que es perfecto, ¿no? Que la gente tenga un lugar al lado de sus casas, mucha gente que no tiene que movilizarse. Imagínate una persona con dolor de muela, 3 de la mañana, no es lo mismo que se levante los odontólogos que vengan en auto a que vaya él para allá haciendo dedos. Bueno, son esas cosas que uno tiene que tener empatía con la gente e ir donde está el problema, como políticos tenemos que hacer eso. Y esa fue la idea, como es algo tan sencillo como una atención médica, como algo más complejo, como un registro civil, un impuesto, un trámite en el cementerio, una documentación de registro civil, eso más complejo. Pero lo simple, en lo simple tenemos que estar al lado, ¿viste? Cosas muy simples como regar una calle. Yo voy a decir, regar una calle es un problema porque acá pasan muchos vehículos rurales, hay muchas pick-up, todos caminos de tierra. Cuando hay seca, como ahora que no llueve, esa gente cómo tiende una ropa, cómo sale a tomar fresco a la noche. Entonces, es un problema para ellos. Y a lo mejor vos y yo vivimos en una calle pavimenta, ellos no. Entonces hay que ponerse en el lugar de la gente. Por eso vamos a traer un camión regador, lo vamos a dejar acá fijo. Esa es una solución para ellos, porque ese es su problema. Por ahí no es el problema nuestro, pero es el problema de ellos, ¿viste? Bueno, Fabián, en su discurso la intendente dejó entrever que se termina su gestión. Imagino que usted ha estado al lado de ella. ¿Cuál es su futuro en eso, si tiene un futuro pensado? Mirá, yo siempre, no voy a va a ir tu pregunta. Yo siempre lo dije. Yo formo parte de un espacio político. Los chicos quieren que siga yo. Si Elisa no está, que siga yo. Pero eso es secundario en realidad. Lo importante es que la persona que gane y sea el intendente del pueblo, que lo quiera el pueblo y que sea lo mejor para el pueblo. Después nosotros toda la vida hemos vivido fuera de la política, seguiremos haciendo lo mismo. Pero sí, mi intención es continuar con este proyecto. Y bueno, ojalá tengamos la suerte de que la gente nos vuelva a elegir. Chacarrerita no va. Fiesta de cantas, cantora, rezo la nada de chichar. Bajo la mora, mi atero, improvisaba Maguara. Todas las cuerdas iguales, color de tierra, mi canto. Fueron creciendo parejo mi voz, mi sueño y mi llanto. La, 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 la. El grito que sale solo fue el que aprendí yo primero. Cuando va cayendo el árbol, le trompe a los terneros. Voy abrazado a mi ayer con todo mi sentimiento y me siento malo cruz, lleno de flores mal tiempo. Me hice canto al monte adentro, curtido de sol y tiempo y me enseñó el viento norte a andarme echando silencio.